El estoico Musonio Rufo nos dice sobre la venganza lo siguiente. La mejor venganza no es devolver el daño, sino ser diferente a quien lo causó. En lugar de buscar venganza para él, lo más importante es cultivar la virtud y la fortaleza interior. Él creía que la virtud era lo único verdaderamente bueno y que las cosas externas como el daño que otros nos pueden causar no son buenas o malas en sí mismas. Por lo tanto, la mejor manera de responder a una ofensa es mantener la calma y mejorar como persona. La verdadera fortaleza y sabiduría radican en mantener la virtud y la tranquilidad interior, sin importar lo que otros hagan y no dejarse llevar por los deseos de venganza y más.